El sujeto es un varón blanco caucásico de unos 20 años de edad Sin rasgos de violencia aparentes Junto a él hemos encontrado un teléfono móvil con conexión a la internet La causa de la muerte está aún por confirmar Acabo de mandar muestras al laboratorio ¿Pero qué laboratorio y qué leches Ramírez? Mira atentamente a este cadáver Está claro que este hombre ha estado viendo Ha escatado ¿Qué? ¿Rodamos? ¿Rodamos? ¡Es tú! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces bicho tonto destruyendo las cosas que no son tuyas? Pero no te da vergüenza No te da vergüenza venir aquí a destrozar los elementos comunes Que no, que no lo hables así porque no te va a entender ¿No es que es un gorniti sin cerebro sin conocimiento alguno de lengua humana? Qué lastima Vamos a llamar ahora mismo a los geos Pa' que te destruyan ahí con misiles porque no tiene derecho a la vida No, 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 eso no es, eh Es un ser vivo como tú y como yo, derecho a la vida sí que tiene ¿Pero qué? Otra cosa es que sea un cabrón y nos esté fastidiando los edificios ¿Pero qué derecho a la vida? Pero que la casa que podría estar tirando podría ser la tuya ¿Qué? Pero es un ser vivo ¿Qué? Venganza divina Eh, Juan Pablo, eh, mire, mire si le llamamos el funerario de Salate No, porque hemos encontrado a, a su madre Muerta He dicho En, 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 en un descampado y al lado de un río Se ha tirado una cabra Sí, por signos de credencia Catei Qué, venganza esrase y se debe rompTIar los duhos Uh, con un ser, se le ha tirado una cabra Sí, sí Oye mira que ¿Qué? Que es en la cabra Pero tú quién o líos te haces tío Pero qué dices de mi madre ¿Qué? ¡Joder! 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 A ver! ¡A ver! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Adiós! ¡Escérate! ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? Esto es la buena. ¡A ver, que te van a cortar las salas! ¿Qué vienen ellos? ¿Qué vienen ellos? ¡Eh! Tío, que pasa tío, que va a ser ahí. Venga, ahí. ¡Somos tirados! ¡Uno, dos, tres! ¡YES, VOY! Uy, perdona. No, perdona tú. Ha sido culpa mía. Que vengo como loco y... A ver, habla tú. Hablo yo yo. Siderurgia. Bupímpolo. Rasatúslus. Mi nombre es... Yabiano. Buah, menos mal. Ya me estaba acojonando. Venga tú. Ay, qué bonito, Atenas. Ay, me encanta como lo ponen en los Juegos Olímpicos, de verdad. Ay, y mi contraposto. Mi contraposto es divino. Es... súblime. Maestro... Maestro Sócrates. Tiene una duda filosófica, ¿a qué no me deja dormir? Dime, dime, joven Platón, mi gran aprendiz. Dime, cuéntame, cuéntame. Y una pelea, ¿quién gana? ¿San Agustín o yo? Verá, joven Platón, debes aprender a hacerte uno con el universo, hacerte uno con el cosmos. Y sólo de esa forma hallarán la respuesta de todas las preguntas que te corroen la mente. Ay, qué guapo te pones cuando filósofías. Lo sé. Lo sé. ¡Ay, tonto! Me lo dicen mucho. Anda, mira, por aquí viene Dionisio. ¡Te vas al vídeo filosófico! ¡Ramo! ¿Qué pasa? De nuevo Dionisio estás tú, igual. Siempre bebiendo, fumando, follando con todo el puto como te vea tu padre, te vas a enterar. Me tengo que ir y te voy a fundar en un coca. Adiós, Dios. Oye, no te olvides de venir el viernes al Partenón, ¿eh? ¡Qué pincho! ¡El guapo filosófico, ah! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡DJ Platón en cabina! ¡Despegamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos al diarra democrática! ¡Venga, familia, arriba! ¡Esa peña racionala! A ver, súbeme la radio. DJ Platón equin da un caso ni chordua. Ogeita la word du Platón equin. Toga bustí en festa. Vai, drogaric berriena. Matemática. Ogeita la word du Platón equin. DJ con vida tú a Policleto. Atenean y queren templu berrian. Ogeita la word du Platón equin. Suena guapo, ¿eh? Yo creo que habrá que ir, ¿no? ¿Cuándo ha dicho que es? Yo no sé, pero a mí me da la sensación de pensar en el pasado, ¿eh? ¡Claro! Eso son los griegos. Eso ya ha pasado, no podemos ir. ¡Ah! Hostia, es verdad. No, pásame la cámara, tío. Pilla. A ver, tengo uno nuevo. A ver qué os parece. Imaginaos una mierda en plano detalle, ¿no? Y un petardo en el medio. Le dan fuego. ¡PLA! Explota, mancha el objetivo y todo lo que hay alrededor. Ya está. A mí me hace gracia. Mariano. A ver, es gracioso, pero... Yo no. ¿Qué? ¿Por qué? Pilla, pilla. Ahora me toca a mí la confesión de torno. No lo veo, tío. Es... Bajar el nivel, tío. Es buenísimo. Tenemos un montón de corte. Explota la caca, se mancha la lente y empiezan a pasar los... Y aunque no se mancha la lente, empiezan a pasar los créditos con la caca humeante. Yo no lo veo. Bueno. Pues vamos ahora mismo al parque de ahí abajo. Aparcamos mi coche con las luces, aunque sea de noche. Y lo grabamos en un titán. Está lloviendo, tío. En un titán. En un titán. Un, dos, tres, sí. Música Corta, corta, tío. Corta, corta. Esto está de puta pena. ¿Cómo me cortas, tío? ¿Cómo no hace gracia, tío? No hace gracia, tío. Esto es una mierda. A ver, tú sal, que este no quiere ahora hacerlo, tío. ¿Qué pasa? Si ahora justo iba yo. ¡Búho! Ay, búho. Pero si parece bueno. ¡Vamos, hinchan! Es tú, hijo de puta. Aquí abajo. ¿Qué? ¿Pensabas seguir fumando donde quisieras? Pues no. Y sabes lo peor. ¡Zasca! Se perdieron muchas cosas tras las guerras nucleares. Pero no la capacidad de hacer buena televisión. ¡Gran hermano postnuclear! ¡NUCLEAR! No tenemos ningún problema tú y yo, ¿verdad? No. ¿Qué pasa? Parece que soy el último en llegar a la casa. Soy Steve. ¿Qué pasa? Yo soy Bob. Mira, parece que este año nos han venido a un zombi a la casa. Puto marketing. Al menos no es uno de esos jodidos mutantes. Vale, hay una pequeña confesión que quiero hacer. No soy exactamente normal. Nací cerca de un estallido de las bombas y... Es una cosilla que tengo. Son como... Arrillas. Ahora lo importante es pensar cómo decírselo de manera delicada y sutil a mis compañeros de casa. ¡Eres un puto mutante! ¡Humano con malformaciones físicas es el término correcto! ¡Porta tres cojones como le quieras llamar! ¡Alejate de mí que me vas a contagiar! ¿Qué vas a contagiar, tío? ¡Será retrógrado! Ni hablar. Lo tuyo no es normal. Eres... ¡Eres anticatura! Yo no decidí nacer así. Me da igual. Pues si me da igual, vete. Fuera de esta casa. Vete con tus amiguitos mutantes a nadar o lo que sea que hagáis con esas... arretillas. Tú cállate, puto zombi. ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Hola. Oye. Mira, que he estado pensando que igual antes me he comportado mal. Sí, verás. He traído algo que quizá pueda ayudarte. Es una técnica que aprendí cuando se ríe el Chernobyl. Rápida y sencilla. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un par de cortecitos por aquí y por allá! ¡No nos dormiremos tranquilos! Joder. Puto retrasado. ¿Qué pasa? ¡Un par de cortecitos! Por aquí... ¡Quita, poño! ¿Qué haces? Tío, ¿al final has grabado esta mierda? Sí, tío No, puta madre Venga, más mierda Mierda con humor Me ha manchado Esto sobraba ¿Cómo que era tuya? Le cago a Mariano ¡Joder, es un mutante! Uy, creo que se te ve la puntita del Raúl No, joder Me siento escocés ¡Hijo de puta! ¿Qué haces destruyendo, bicho tonto, las cosas que no son tuyas? ¿No te da vergüenza venir aquí a destrozarnos los elementos comunes, chaval? Que no, que no ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás gordo? ¡Esta es gordo! ¡Esta es gordo! Deja de enfocarme. Ya está.